Yo diría que desde que me conozco, desde que tengo conciencia de ser quien soy. Cuando pequeño, vivíamos en una miseria económica muy grande, porque después de la expropiación hubo una gran emigración hacia las islas de San Tomás y Santa Cruz y los Estados Unidos. Mi padre no quiso salir nunca de aquí de Montesantos, pero había muy poco trabajo. Quedé como de los más pequeños con mi madre, que era, aunque tenía muy poca escolaridad, solamente tres meses de escolaridad, era una lectora voraz, sobre todo, había leído muy bien la Biblia y eso me dio oportunidad a quedarme con ella y aprender a leer y a escribir antes de ir a primer grado. A primer grado yo fui muy tardíamente, porque no tuve ropa para ir a primer grado, de modo que fui un año más tarde. En lugar de entrar a los seis años de edad, entré de siete años. Se sorprendieron los maestros cuando vieron que yo sabía leer y escribir cuando llegué a primer grado. Acto que le agradezco y acción a mi madre que me enseñó en esta casa mientras compartíamos todas las alegrías y las vicisitudes y empecé a escribir versos, todos relacionados con este barrio de Montesanto. Yo creo que no hubo muchachito ni muchachita, ni anciano ni anciana a quien yo no le dedicara una pequeña copla. Y de ahí en adelante, pues, seguí con esta pasión casi instintiva en mi vida, como devorador de libros y como transgresor de las páginas en blanco de todo lo que encontraba, las paredes de la casa, las tablas del piso, me servían a mí como motivo para redactar todo lo que iba viviendo y compartiendo en este barrio. Por suerte que este barrio de Montesanto, a quien yo le dediqué un poema cuando ingresé en la Universidad de Puerto Rico en el 1960, como te he dicho, debido a la nostalgia, a la ausencia, yo nunca había ido a Puerto Rico. Así es que fui por primera vez cuando ingresé a la universidad en el 1960, bastante mayor por ese motivo de llegar a primer grado un año más tarde. Poema que se perdió, que corrió de mano en mano en los hospedajes de Río Piedras y que yo nunca pude conservar. En aquella vieja maleta que me proporcionó 17 hospedajes como estudiante universitario, siempre iba adelante ese poema, en una que otra mudanza se perdió. Y ya en la Universidad de Puerto Rico, hablando de la pasión, del interés por la literatura, cuando llegué a ella, creé inmediatamente lo que se llamó la Sociedad Literaria Universitaria en el primer año de universidad. Allí publicamos una revista con ese mismo nombre. Y luego los periódicos que aparecían en la universidad y las revistas, las amistades que tuve con los profesores, compañeros estudiantes, y organizamos lo que se conoció como la generación del 60 en Puerto Rico, que nació en nuestra universidad.